Eres la melodía de mi corazón Eres la melodía, estoy enamorado de ti Jesús, tú eres mi adoración Jesús, eres mi gran amor Sin ti, hay vida sin sentido Sin ti, me muero en el camino Sin ti, hay vida sin sentido Sin ti, me muero en el camino Abrázame, abrázame No me sueltes jamás No, 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 no Jesús, tú eres mi adoración Jesús, eres mi gran amor Sin ti, hay vida sin sentido Sin ti, me muero en el camino Abrázame, abrázame No me sueltes jamás No, 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 no No, 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 no